Híjole, hermano, se vienen las festividades en este país y la primera que nos viene es la independencia de México, ¿no? La independencia de México. Yo creo que muy pocos acontecimientos en la historia de este país están plagados de mitos, y mitos arraigados mucho en la cultura mexicana a través de los libros de texto. Hay que decirlo, los libros de texto en este país, la verdad, son muy icónicos porque se convirtieron en grandes clásicos de la cultura popular. Y antes de llegar a la parte de la historia, se volvieron en grandes clásicos, incluyendo desde sus portadas hasta los ilustradores que están dentro de ellas. ¿Sabías que el vocalista de Botellita de Jerez era ilustrador de la CEP? Este, Araú. Ajá, Sergio Araú. Sergio Araú, los libros de tu generación desde la mía son ilustrados por él. De hecho, no sé si recuerdes, Paco el... ¿Cómo se llama? Paco Mastuerzo. No, güey, el cuento. Paco el Caco. Paco el Caco. No, bueno, había varios cuentos, son ilustrados por este cuate de Botellita de Jerez. El de La Garza, que invita a comer a una zorra, y La Garza sirve la comida en unos jarrones y la zorra no puede comer. Ah, ya. Ese es de Sergio Araú. También, este ilustrador genialcísimo, del cual soy muy fan, Trino. Oye. Trindad Camacho Trino, también este ilustrador. Pero eso ya fue un poquito más para acá, por los 2000, ¿no? Sí, pero bueno, también fue parte de las ilustraciones. O sea, muchos ilustradores muy buenos y muy populares en la cultura general. Sí, incluso Marvel Comics va a sacar lo que es el mes de la herencia hispánica. Sí. Y hubo mucho mame porque dentro del Green Lantern, es el Green Lantern Corps, o no me acuerdo cuál es, iba este Jorge Jiménez, iba a sacar una portada en homenaje al libro de español, no, de historia, ¿no? De español, me parece. Sí, de Guillermo González Carrillo. Que es esta morenaza cargándole estandarte. Así es, iba a salir. Que yo tenía varios datos curiosos de esa portada, ya se me olvidaron todos por completo. Entonces, la portada original, pues es prácticamente lo mismo, y ya sabes, con la firma de Jorge y la firma del autor original y todo el desmadre. Entonces, se supone que los abogados de DC Comics dijeron, no, güey, es que nos vamos a meter en pedos, hay que cambiarlo. Y entonces le quitaron la bandera y pusieron un Viva México y Linterna Verde traía una bolsa con tamales. Una bolsa con tamales, o sea. Y tal fue el enojo que el mismo este Jorge, no recuerdo si era Jorge García o Jorge González. Ajá. Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, me parece. Entonces, tanto fue su enojo que quitó su firma. Sí, porque los cambios de la editorial fueron absurdos, ¿no? Es así, quita esta portada épica y pone un pinche estereotipo horrendo, ¿no, güey? Un güey con una bolsa con tamales. Pero reculó la editorial y volvieron a la portada. Sí, lo único que hicieron fue quitar el escudo. Ajá. Y ese es el que sí les puede... Pero la portada es muy bonita y hace esta remembranza a esta icónica portada del libro de español de esta generación, ¿no? Entonces, bueno, todos estos mitos de la independencia de México fueron, este... ¿Cómo te digo? Fueron... Pues todo inicia cuando este... ¿Cómo se llama? Este José Vasconcelos crea la CEP, ¿no? Dentro del mandato de este Álvaro Obregón. Sí. ¿No? Que anteriormente Porfirio Díaz ya había buscado la forma de llevar la educación a todos los rincones de México, aunque variaba la información de distintos lados, es este Vasconcelos el que ya empieza a sintetizar todo y básicamente es el que crea la historia que conocemos. Eso y los partidos políticos, porque hay que decirlo, la gran parte de la historia se la debemos a los partidos políticos, este... Principalmente al Partido Nacional Revolucionario, que ya se imaginarán cuál es. Ajá. ¿No es revolucionario institucional? ¿Cómo institucional? No, no, no. El PRI... El PRI... El PRI... Inició como el PNR. El PRI era el PNR y ya después se cambió. No entiendo cómo institucionalizas una revolución, pero bueno, así es el nombre de esa mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Estos grandes mitos fueron perpetrados en la sociedad, fueron casi tatuados en la sociedad por los libros de texto, que son muy buenos, la verdad, pero sí están muy romantizados, pero... Efectivamente, este capítulo va a llegar a ustedes el 14 o 15, ¿no? No sé qué día sea miércoles, pero... Entonces, el capítulo anterior de Historias Espelosnantes, hablamos un poco de... Los Niños Héroes, también. Ajá. Un poquito hablando de por qué surge este gran mito de los Niños Héroes, ¿no? Y sobre todo un poco de la historia un poco más real. Así es. Entonces, esta semana, que es el cumpleaños de México, ¿qué es Sagitario o qué es? Entonces, vamos a traerle los mitos de la independencia, vamos a traer unos cuantos, ¿no? Y no se nos desesperen porque ya por ahí vienen los temas más populares. Ya entrando en octubre van en temas muy, muy... Muy chipoclos. Macabros. No, pero... Arráncate, por favor, porque... Al final de cuentas, de esto se trata el podcast, ¿no? De todos los temas, que sea posible. Arráncate, porque a mí me urge saber qué pedo, porque me gusta la historia de esto. Fíjate, vamos a poner primero en contexto toda esta situación, ¿no? El periodo de nuestra historia, conocido como la Guerra de Independencia, empieza a la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores. Y termina el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante, encabezado por Agustín Ditorvide y Vicente Guerrero, a la Ciudad de México. Piche gritote, güey. ¿Duró días? Duró 11 años, ¿no? El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del yugo español y acabar con el virreinato. Como es lógico de suponer, antes de 1810 ya había antecedentes ideológicos encaminados por esa sed de libertad que ya rondaba la mente de los criollos. Sí, sí, durante toda la historia de pueblos subyugados por una nación más poderosa, por así decirlo, siempre está la idea de independencia en todos y cada uno de ellos. Así es, ¿cómo sabes? Excepto los canadienses que al parecer están orgullosos de ser parte de un puto reinado. Es mama, pero bueno. Como saben, los criollos eran las personas nacidas aquí en México, vamos a decirle, todavía no era México como tal, pero vamos a llamarlo así. Son personas nacidas en México, pero de padres españoles. Exactamente, que es la mezcla entre un nativo y un güey de por allá. Y había un montón de formas de referirse a las distintas mezclas que había, entre los criollos, los mestizos, los... Los saltapatras, los patizambos, los... Entonces, mira. Que suena despectivo, pero es la forma en la que en esa época se ubicaba a las diferentes razas o etnias dentro del territorio nacional. A las diferentes mezclas, ¿no? Bueno, les recomiendo, no me acuerdo cómo se llama esta canción de Maldita Vecindad, pero hay una canción de Maldita Vecindad que la letra es todas aquellas maneras en las que se le llamaba al mestizo. Híjole, voy a poner la canción en el grupo Quien Perdió el Podcast para que vean cómo era este... Todos estos nombres que se les daban, es la verdad, la verdad, la verdad, la vecindad es una banda que sí, este... Sí, sí tiene bastante congruencia en su mensaje y sobre todo son güeyes que conocen un poquillo de la historia y la canción está interesantísima porque la letra entera habla los nombres que se les daba a los variantes del mestizaje de este país. Porque en este país no somos ni aztecas ni españoles, güey, somos realmente... Somos una mezcla muy sabrosa de distintas... De distintas... Bueno, una de las personas que documenta todo este movimiento fue Fray Melchor de Talamantes, que había logrado circular varios escritos subversivos en los que afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos, facultades, sustentos, conservación y felicidad de sus habitantes, tenía la capacidad de hacerse independiente. Entonces ya desde años antes ya se empezaba a hablar de que México ya estaba preparado para ser una nación independiente. Ya tenía la capacidad de independizarse desde la corona. Entonces todo este movimiento histórico se desarrolla en cuatro etapas. La primera etapa pues es la que abarca desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre hasta el 17 de enero de 1811, cuando Hidalgo llega a Puente de Calderón con cien mil cabrones, entre criollos, indios, mestizos y gentes de diferentes castas. En ese mismo momento, bueno en ese mismo año, pero el 30 de julio, es cuando Hidalgo termina fusilado en Chihuahua. Ok. Digamos que esa es la primera etapa de la independencia. Sí, claro. La segunda etapa es donde ya entra en acción José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del Fuerte de San Diego en Acapulco en 1813. Ok. El 22 de diciembre de 1815, Morelos es ejecutado en Ecatepec. Uno más ejecutado, cabrón. Ajá, y ahí es donde termina la segunda etapa. Ya la tercera etapa es en la que se caracteriza por el gran desorden. Con la muerte del siervo de la nación, se crea un vacío dentro del mando de los insurgentes. Y aprovechando esto, los realistas encabezados por el general Félix María Callejas, recuperan la ofensiva y van en contra de todos estos cabrones. ¿Cómo? ¿Portar la cabeza de un movimiento te puede...? Ajá, de una persona puede echar a trabajo todo el movimiento, ¿no? Todo el... está esa cabrón, güey. En ese momento, solo Vicente Guerrero seguía en pie de lucha, pero ocultándose en las selvas. Ajá, no prácticamente él estaba esperando a que el movimiento muriera, para... Ya, o sea, él entró a batalla y dijo, chinga su madre, pero ya cuando vio que todo estaba yendo al carajo, como que quería ocultarse, esperar a que todo terminara. Ajá, sí. Es cuando el ejército trigarante, al mando de Agustín de Iturbide, entra junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. Ok. Y con eso se termina formalmente la lucha por la independencia. Por la independencia, sí, ¿no? Todo esto es lo que aparece en los libros de texto. Sí. No, esa es la historia oficial, la historia que José Vasconcelos nos entregó en 1958. Y que muchos otros historiadores se encargaron de perpetuar y solamente complementar, por así decirlo, ¿no? Así es. Ahora vamos con los mitos de la independencia de México. Esos me urgen porque a mí sí me gustan mucho. Mira, yo sé, tal vez este capítulo puede llegar a ser un poco aburrido para toda esa gente que nos ve, que nos hace el increíble favor de vernos de Colombia, de Perú, de este... ¿de qué otro lado nos ven? De Ecuador. De Ecuador, incluso de Estados Unidos. De España también, de... Ajá. Fíjate, curiosamente, yo creo que no van a ver este... Nada personal, mi rey, pero este... tal vez puede sonar un poco aburrido, ¿no? Pero yo creo que, bueno, es que es lo que nos toca, ¿no? Es la parte de la historia que nos toca. Este... espero que lo escuchen y que... Eh, que sí, lleven un rato agradable escuchando la historia de otro país, ¿no? Digo, nos la pasamos viendo películas gabachas que nos cuentan su pedacito de historia, este... De su país, pues, qué más da que no escuchemos las verdades de otro país, ¿no? Hemos visto millones de veces salvando al soldado Ryan, donde los gabachos los ponen como héroes, ¿no? Pero ya todos sabemos que fueron los dichos soviéticos los que... Los soviéticos los que ganaron la guerra. Entonces, espero que les guste este capítulo. Si no, porque Alemania se dividió entre Oriental y Occidental, y una pertenecía a la Unión Soviética. A la Unión Soviética, exactamente, güey, o sea, está cabrón, ¿no? Pero bueno, espero... este capítulo lo hacemos con mucho cariño y esperando que se entretengan con nosotros, revisitando un poco de la historia de un país, ¿no? Y si no, pues esta semana hay puente y a lo mejor le subimos otros dos videos. Sí, lo que sí es verdad es que esta semana ya sale el primer contenido exclusivo. La entrevista completa, guándale, pero arráncate ya, güey. Venga, venga. Me gusta mucho esto. Vamos con los mitos de la independencia. Vamos con el primero. ¿Hubo un llamado a la independencia? Pues es lo que todo el mundo te dice, ¿no? Vamos. Miguel Hidalgo es considerado el padre de la patria en México por su llamado al pueblo a emanciparse del gobierno de la Nueva España. Sí, entre comillas, ¿no? Así es. Uno de los mitos dice que Hidalgo hizo sonar el esquilón de San José, o sea, la campana de Dolores, para llamar al pueblo a tomar las armas y levantarse contra la monarquía española, ¿no? Aquí es donde empieza uno de los primeros mitos, que es toda la forma de romantizar toda esta situación. La realidad es que no existía una cuerda tan larga para hacer sonar la campana desde el atrio, mucho menos desde las escalinatas de la parroquia de Dolores. Ajá. Entonces, ¿quién fue el que hizo sonar la campana de Dolores? Pues fue un sacristán llamado José Galván, el que tuvo que subir a replicar las campanas. Mientras el otro güey estaba dando... Mientras el otro cabrón estaba haciendo... Llamando a la acción. Llamando a la acción. Otra de las cosas que se dice es que Hidalgo salió con el estandarte de la Virgen a llamar al pueblo a la batalla. La realidad es que ese cabrón salió y empezó a armar a toda la gente para ir a la batalla. Cuando llegan a la parroquia de Atotonilco es cuando él entra a pedir ayuda de los padres y los sacristanes que estaban ahí y es cuando toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe y al estar dando un discurso desde la parroquia de Atotonilco, él empieza a dar el discurso con todos, pero con el estandarte en la mano. Entonces, cada que la movía la gente se emocionaba. Entonces, este cabrón se da cuenta del poder que tiene esa imagen y es la que empieza a utilizar para llevar al pueblo al combate. Ah, exactamente, porque desde aquellos tiempos la Virgen de Guadalupe en México ha sido esa imagen que es venerada por todos y todos los mexicanos. Cada que pasa el tiempo yo creo que pierde más su relevancia. Bueno, me alegra que pierda más su relevancia, pero pues sí, en aquel entonces fue fundamental. De hecho, fue la Virgen que unió a un país. Entonces, por ejemplo, también existe la duda de quién era realmente el cura Hidalgo, ¿no? Culero. Ajá, pues sí, básicamente. En España, el rey Fernando VIII había sido depuesto por José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, y en ese momento todo el imperio español estaba en una situación muy complicada. Entonces, el cura Hidalgo quería apoyar o buscaba el regreso de Fernando VII. Exacto. Que es precisamente lo que grita, o lo que se dice que grita. Ajá. No era el mal gobierno, iba Fernando VII. Exactamente. Porque él buscaba que Fernando VII regresara y de esa manera destituir a la autoridad virreinal, porque la autoridad en ese momento, la autoridad virreinal, estaba siendo atacada y minimizada por el ejército francés. Sí. Entonces, lo que este güey buscaba era no depender de España, mientras España estaba siendo ocupada por el ejército francés. Sí, pero nada más. Básicamente no quería independencia, ese güey nomás quería que se reconociera a Fernando VII para que Napoleón no formara parte del imperio. Exactamente, o sea, lo único que quería el padre de la patria era... Era seguir manteniendo su privilegio, porque era una persona muy, muy privilegiada dentro de toda esta situación. Incluso, hasta la fecha, existen herederos del cura Hidalgo, existen familia del cura Hidalgo, lo cual es algo curioso si se supone que deben de tener votos de castidad. Ah, se supone que era un pinche cura, pero aparte, el güey se hizo cura para poder acceder a una herencia. No, o sea, realmente el que... No, se dice que ese fue José María Morelos y Pavón, el que se convirtió en cura a los 26 años para acceder a la herencia de un tío. Ok. Ese fue Pavón. Bueno, bueno, bueno. Pero el punto es que, ay, vamos, el cura Hidalgo no pensaba tanto en un México independiente de la corona, sino en un México independiente de Francia, una vez que valga madre, la corona española, ¿no? Así es. Bueno, porque posiblemente iba a valer madre la corona española, ¿no? Sí. Ok. Entonces, hay un historiador, Carlos Errejón, que dice que Ignacio Allende era el que buscaba apegarse al rey Fernando VII, mientras que Hidalgo buscaba la independencia. Pero es de los pocos historiadores que creen eso. Ok. Y aquí lo vamos a estar mencionando un poco a él y a Miguel León Portillo. Ok. Que se supone que son los historiadores más importantes de México, de esa etapa de México. Y son muy interesantes sus libros, la verdad. Yo he leído un poco más de este, ¿cómo se llama? De Miguel León Portillo. Ajá, de Miguel León Portillo. Es como que el más popular, ¿no? No vamos a... Es interesante. No vamos a entrar con este Francisco Martín Moreno, porque, pues, básicamente toda la investigación que él realiza, la noveliza. Sí. Entonces, pues, ya no se sabe o prácticamente queda la duda de que si lo que él dice es real o es falso. Francisco Martín Moreno es un amarillista dentro de la historia de México. Es un amarillista. Es muy interesante leerlo. Sí, sí, sí. Pero no darle el título o el crédito de historiador, yo pensaría. No, no, no. Francisco Martín Moreno es peligrosísimo que se le llame historiador porque es un novelista, nada más, ¿no? Un novelista de ficción y utiliza la realidad o la historia de un país para ficcionarla, ¿no? Y, por otro lado, véanse los libros de Francisco Martín Moreno y vean la cantidad de colaboradores que tienen sus libros, güey. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de Francisco Martín Moreno hay que hablar de sus colaboradores y no de ese cabrón, güey. Pero bueno. Ese güey utiliza la información de sus colaboradores para novelizar. Sí, más que nada por eso. Yo siento que es chafón. Por eso si dicen que, si nos llegan a comentar, es que ¿por qué no toman en consideración a Francisco Martín Moreno? Por eso. Es un novelista de ficción. Bueno, vamos con uno, con el segundo mito. Vamos con el segundo mito y es uno de los más reconocidos, ¿no? El segundo mito es el de Juan José María Martínez. ¿Quién es este individuo? Es el Pipila. Ah, el Pipila. Entonces, la toma de la Alhóndiga de Granaditas ocurre el 28 de septiembre de 1810 y es recordada como la primer victoria insurgente en la lucha por la independencia de México, ¿no? Aunque romantizada en la historia oficial. Sí, porque te ponían al Pipila como un superhombre, un atlas. Ya que aquella batalla fue una especie de masacre, ¿no? Murieron 600 españoles que estaban atrincherados con poca pólvora y pues linchados por 10 mil indígenas. Indígenas, criollos y mineros. Curiosos. Eso es muy importante. Ahorita vas a ver por qué. Sí, estar un poco mal. No me sienta mal por la muerte de estos 600, sí, españoles, pero individuos a final de cuentas. Entonces, fíjate, esto es como te digo, la historia, la versión oficial, ¿no? Entonces, ocurre este legendario momento, ¿no? Juan José María Martínez, mejor conocido como el Pipila, se abrió camino entre una lluvia de piedras y balas cargando una enorme plancha de piedra hasta llegar a la puerta de la lóndiga y usando una vara de ocote la incendió. Y fue como toda la banda de Hidalgo logró entrar, todos los insurgentes, ¿no? Pero... ¿Ese es el mito? Ese es el mito, esa es la historia oficial. Ahora vamos a ver cómo es que surge esta leyenda, ¿no? Bueno, pues para esta leyenda fue el historiador Carlos María Bustamante, quien describió la existencia del Pipila en su obra Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana de 1843. De la Revolución Mexicana. Así se llama el libro, porque en ese momento era considerada una revolución lo que estaba pasando ahí. Ah, a ver, 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 ese dato está interesantísimo. ¿Por qué? Porque México, bueno, el mundo venía de una revolución inglesa, de una revolución francesa, de una revolución norteamericana, y a México empiezan a llegar todos estos... Entonces, este historiador... Carlos María de Bustamante. Llama a la independencia de México una revolución. Una revolución. En 1843. El libro se llama Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana. Es un libro de 1843. Evidentemente, no lo vas a encontrar en ningún lado. ¿Sabes dónde lo encuentras? Lo encuentras en el Museo de Historia... En el Castillo de Chapultepec, pues. Ahí está exhibido el libro. Pero, pues, es muy fácil conseguir las copias digitales en PDF. Bueno, pero vamos, pues. Él denominó el movimiento... Bueno, él denominó lo que nosotros conocemos como la independencia de México. Él la denominó una revolución. Así es. Que si nos vamos al estricto significado de la palabra, pues sí, fue una revolución. Pues sí, sí, sí. ¿No? Entonces, con este fragmento inició la leyenda del Pípila. Esto te voy a leer textualmente lo que dice el libro. Ok. Dice, el general Hidalgo, convencido de la necesidad de penetrar en el interior de Granaditas, nada omitía para conseguirlo. Rodeado de un torbellino de plebe, dirigió la voz a un hombre que la regenteaba y le dijo, Pípila, la patria necesita de tu valor. ¿Te atreves a prender fuego a la puerta de la lóndiga? La empresa era arriesgada, pues era necesario poner el cuerpo a descubierto de una lluvia de balas. El Pípila es el épero comparable con un carbonero que atacó la Bastilla en Francia, dirigiendo la operación que en breve redujo escombros a aquel apoyo de la tiranía. Sin titubear, dijo, sí. Ok. Bastante despectivo el hijo de su chingada madre, ¿no? A mi pobre Pípila no lo bajó de macuarro, güey. Con palabras embellecidas, con la lírica de la época, pero lo describió como un pinche macuil, güey. Sí, básicamente. Culero, pero bueno, ese es donde nace el mito del Pípila. Entonces, aquí es donde entra el historiador Alfredo Ávila. Él dice que el Pípila es una metáfora para designar a todos los trabajadores mineros que participaron en la toma de la alhóndiga de Granaditas. Y es que si vuelves a leer este fragmento, suena mucho a que le está hablando a un minero. Así es. Porque hay una parte en la que dice que le habla a la persona que los regentea, güey, ¿no? Y está hablando de un líder y los mineros tenían líderes. Así es. Ok, ok, ok. Entonces, el Pípila, siguen siendo palabras de Alfredo Ávila. O sea, el Pípila como tal no existió, pero sí existieron los Pípilas. Eran trabajadores mineros que a la llegada de los insurgentes a la hoy capital de Guanajuato se unieron a las fuerzas de Hidalgo y Allende luego de que el intendente José Antonio de Riaño se atrincherara en la alhóndiga de Granaditas junto a la élite de la ciudad. Ok, entonces aquí ya cobra todo sentido, ¿no? O sea, el Pípila no es un güey, sino es un grupo de güeyes, o sea, mineros. Los Pípilas, se supone que los Pípilas eran trabajadores mineros, pero eran los güeyes que llevaban una especie como de escudo y cueros en la espalda y eran los güeyes encargados de meterse en determinados lugares antes de poner los puntales. Exacto. Eran los que abrían el camino para apuntalar los pasadizos de las minas. Entonces ellos como tenían que estarse arrastrando por los lugares angostos para ver si se podía continuar con la excavación, antes de apuntalar, ellos traían en las espaldas cueros pesados y tenían una especie de escudo por si llegaba a caer piedra o algo, no les lastimara, no les pasara nada y traían herramienta. Pero básicamente los Pípilas eran los güeyes que traían el cuero en la espalda y eran los que se metían para revisar las minas. Y ojo, los Pípilas iban sobre un güey que estaba dentro de la alóndiga de Granaditas, entonces es muy lógico que se unieran a la lucha porque el güey por el que iban los Pípilas o los mineros estaba dentro de la alóndiga de Granaditas también junto con toda la élite. Y aquí, regreso un poco a lo de Hidalgo, Hidalgo permitió saqueos, permitió desbarre y medio. Entonces, sí, la gente española cuando vio que la gente del pueblo se dirigía a lincharlos, dijeron, no mames, pues vamos a escondernos donde podamos, por eso la élite se escondió en la alóndiga de Granaditas y por eso toda la gente que estaba sublevada por estas personas fueron y quemaron la alóndiga. Y no solo eso, hicieron un desmadre dentro. O sea, fue una completa chingadera lo que hicieron, pero como yo siempre voy a estar al lado del oprimido, digo, ah, qué sabroso, güey, que les quemaron el cantón. Pero entonces el Pípila, esta figura épica del Pípila de un hombre cargando una piedra en la espalda para que no lo dispararan y derrumbar la puerta de la alóndiga de Granaditas, tal vez no existe y solamente es una figura poética que sirve para describir a un grupo de personas entre estos mineros que fueron los que ayudaron a quemar la alóndiga de Granaditas, porque eso fue real. La alóndiga de Granaditas existe, quemaron la puerta, eso es real, y desmadraron todo lo que estaba dentro, entre ellos las élites de aquellos entonces, eso también es real. Lo que podría caer en el mito es la figura del Pípila, ¿no? Así es. Que tal vez no era un güey, sino un grupo de personas. Está interesantísimo, güey, porque en los libros de historia está el clásico indio cargando una piedra mamadísimo con una entorcha en la mano. Incluso en Guanajuato está la estatua de este. Me parece que ya en los libros de texto actuales ya no aparece el mito del Pípila. Pero vamos, es una historia que, igual que el Peri, nos han contado desde hace 70 años. Desde hace 70 años, sí, exactamente, güey. Pero sí, me parece que en los libros actuales no es que reivindiquen esa historia o que te la reexpliquen, sino que simplemente ya es una historia que ya está descartada. Porque al final de cuentas no aportaba nada más, güey. Pues no. O sea, el Pípila era este gran héroe de la independencia que no aportó absolutamente nada. Solo abrió una puerta y ya, ¿no? Pero la puta puerta iba a abrirse de cualquier manera. Igual iba a caer, porque dentro del mismo texto dice que estos güeyes que estaban dentro de la alhóndiga ya no tenían parque ni municiones, por eso estaban aventando piedras. O sea, vamos, pues. Ok, eso está interesante y qué bueno que sí se descartó porque no aporta nada en realidad. Bueno, vamos al que sigue, ¿no? Bueno, existe el mito de que el cura Hidalgo, el padre de la patria, era un hombre bueno, sabio, justio, justo e incapaz de cualquier exceso o fechoría. Bueno, la historia nos ha enseñado que los curas pueden ser absolutamente todo lo contrario a lo que acabas de leer, ¿no? Y sobre todo la historia actual, ¿no? Así es. La realidad es que después de la revuelta, Hidalgo comenzó a perder el piso al ver el poder de convocatoria que tenía, además de ver que cien mil cabrones lo seguían. ¿Estamos de acuerdo que el Hidalgo era un influencer? Tenía. ¿Que perdió el piso? Sí, cuando llegó a los cien mil seguidores. Sí, ¿no? ¿No? Entonces, este, tanto se le subió el poder a la cabeza que este cabrón se autoproclamó Alteza Serenísima y dispuso la vida de todos los hombres que lo seguían. Ok. No, no, se nos olvide que ese güey decía, a mí díganme Alteza Serenísima y bésenme la mano. No mames, era un influencer. Ya había llegado a ese momento. Entonces, este cabrón permitió saqueos y asesinatos a sangre fría. Allende, Ignacio Allende, fue el que se percató de toda esta situación y por allá, por diciembre de 1810, planeó envenenarlo. Porque el cura Hidalgo era culero, güey. Ya se estaba pasando de liana, de por sí desde antes ya era ojete y ya en este momento cuando empieza a decir, díganme Alteza Serenísima, es cuando Allende dice, ¿sabes qué? Este cabrón. Creo que ya perdió el piso. Ah, porque ese también es otro de los mitos, ¿no? Dentro de la historia oficial se cree que Hidalgo y Allende eran bien cuatitos. Hasta están enterrados juntos, me parece. Sí, pues ahí en la columna de la independencia. No, de hecho en la columna de la independencia están todos menos Allende. Ok. Allende está en la catedral metropolitana. Y qué bueno, porque se cagaban, güey. Uno iba a envenenar al otro. Es lo mismo que el monumento a la revolución, güey. Y entre ellos se mataron y ahí están todos juntitos. Y ahí están todos juntitos, ¿no? Como compas, hijos de la chica. Pero entonces, fíjate, te digo que este Allende planeó envenenarlo principalmente porque luego de la batalla en el Monte de las Cruces, ahí en la Marquesa, Allende estaba listo para entrar a la Ciudad de México. Ya era la batalla decisiva y ya tenían todo el panorama amplio para llegar a la Ciudad de México y apoderarse de ella. Pero en ese momento a Hidalgo, no hay, hasta la fecha me parece que no existe nada que diga por qué a Hidalgo le dio miedo. Porque en ese momento Hidalgo ordenó su retirada. Ok. Hidalgo ordenó la retirada de sus cien mil cabrones. Dijo, no, vámonos. Y es cuando marcharon hacia el norte y ya después lo agarraron en Chihuahua y lo ejecutaron a Hidalgo. Ajá. Pero hasta no se sabe. Yo la verdad, por más que busqué, no encontré por qué Hidalgo decidió no atacar la Ciudad de México e irse. Entonces, aunado a todo lo que ya venía sucediendo y agregando este pedo, Allende dice, ¿sabes qué? Tenemos que acabar con el cura Hidalgo. Porque realmente no sabemos cuáles son sus intenciones. Ajá. El problema es que nunca pudo acercarse, ya, ya, porque ya hubo un punto en el que ni Allende podía acercarse a Hidalgo. A Hidalgo. Entonces ya hubo un punto en el que no era posible acceder a él, porque ya estaba rodeado de guardaespaldas. Entonces el veneno que se había preparado, la veintiunina, porque es el tipo de veneno que se había preparado. Porque supuestamente la veintiunina es un tipo de veneno que tú te lo tomas, no sabe a nada, no tiene efectos de nada ni nada. Pero veintiún días después empiezas con un malestar hasta que mueres. O sea, veintiunina. Por eso se llama veintiunina. Y era lo que le iban a ensartar a Hidalgo. Era lo que le iban a poner, pero pues lamentablemente nunca llegó a sus labios la veintiunina. O sea, mi Miguel Hidalgo, Luis Miguelio. Sí, se volvió loco, se volvió loco. Entonces hasta la fecha no se sabe por qué Hidalgo, si ya tenía todo el desmadre. Dijo, no, vámonos. Y se fue. Y se fue. Entonces historiadores, como Carlos Errejón, en lo que dicen, Hidalgo no quería la independencia. No quería ser un país independiente. Él lo que buscaba era el regreso de Fernando VII. Entonces se cree que la, por ejemplo, se cree que la independencia trajo consigo una forma de gobierno más flexible con las personas. Ya que se derrotó a la monarquía española que había explotado las tierras, había saqueado los minerales, las minas del país y prácticamente esclavizado y asesinado a millones de indígenas. Por eso los pípilas en la toma de granaditas, porque también eran parte del yugo. Sí, pues estaban siendo explotados, pero la realidad es que todo esto prácticamente no cambió. Se quedó absolutamente igual. No cambió, ya que se implementó una monarquía constitucional moderada. Y esta es la que dio pie a un nuevo imperio mexicano, donde Agustín de Iturbide fue el primer emperador. Ajá, o sea, después de la independencia, después de la... Híjole, qué feo que lo tenga que decir así, porque... Es que por eso soy muy fan de la historia de este país, pero después de la, entre comillas, independencia de México, vino una monarquía con el primer emperador... ¿Cómo era? Emperador mexicano. Este, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, ¿no fue? Que también está junto a Allende, en la Catedral Metropolitana. O sea, ¿y qué punto sentido tiene eso? Pero bueno. Entonces, por eso México es por lo que tiene dos actas de independencia. Ajá. La primera que fue en 1823, que es cuando ya se libera, pero llega la monarquía constitucional. La monarquía constitucional moderada, con Agustín de Iturbide como emperador. Sí. Ya en 1800... Ahí se me fue el dato, en 1836, es cuando se vuelve a hacer otra independencia, y es cuando ya se convierte, pasa de imperio a república. ¿Era 1817? No, 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 1836. La primera fue en 1821, cuando se elimina la monarquía, y entra Agustín de Iturbide como emperador. En 1836 es cuando se elimina la monarquía de Agustín de Iturbide, se elimina la palabra imperio, y es cuando se crea la república. O sea, durante un momento del lapso de la historia de este país, fuimos el imperio mexicano. Así es, y el primer emperador fue Agustín de Iturbide. Ok. Entonces, pues por eso México tiene esa situación. Ajá. Ahora vamos a otro mito, y este es uno de los mitos como el de El Pípila, que más ha circulado, que más circula. ¿Fue el 15 de septiembre o el 16? Híjole, no sé. Siempre ha existido ese, ¿no? Entonces los historiadores coinciden en que Miguel Hidalgo realizó el Grito de Dolores a las primeras horas del 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, en la tradición oral de México se dice, el presidente Porfirio Díaz, quien estuvo el poder entre 1876 hasta 1911, cambió la celebración del día 16 a la noche del 15. ¿Por qué? Todo con el fin de que la fiesta nacional coincidiera con su cumpleaños el día 15. ¿Esto es lo que aparece en la historia oficial o es lo que normalmente se piensa? Sí, yo recuerdo que en la secundaria me dijeron eso, ¿no? Que era para que coincidiera con el cumpleaños del señor Bigotón. Pues es falso. Ah, ok. Porque documentos de la época de la Primera República Federal indican que desde 1840, cuando Porfirio Díaz todavía era un niñito, ni siquiera había combatido en la Guerra Francesa, en la Batalla de Puebla, era un niño en 1840. Los festejos ya se realizaban del día 15 y terminaban el día 16. Ah, o sea, ya hay registros de que sí, antes de Porfirio Díaz ya se utilizaba esta fecha para festejar, ¿no? Sí, 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 son documentos de la época de la Primera República Federal. Ok. Y eso es allá por los 1840, ¿no? Ya se hablaba de... Bueno, ya los festejos iniciaban el 15 y terminaban el 16. La única aportación de Porfirio Díaz a la tradición ceremonial... La única aportación de Porfirio Díaz a la tradicional ceremonia fue llevar el grito de Guanajuato al Zócalo de la Ciudad de México y ordenar el traslado de la Campana de Dolores al Palacio Nacional en 1896. Ok. Que es la campana que el presidente todos los 15 de septiembre en la noche... Toca, ¿no? Toca. Ah, sigue siendo la misma. Sí, 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 la misma, restaurada y todo. Bueno, nada más que... Y Porfirio Díaz es aquí donde implementa el grito a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ok. Entonces, esa es la verdadera aportación de Porfirio Díaz a la celebración del 15 y 16 de septiembre. Entonces, descartamos por completo que se haya recorrido esa fecha supuestamente por el cumpleaños de Porfirio Díaz, ¿no? No, 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 no es cierto. Ok. Lo que hizo Porfirio Díaz fue traer todo el desmadre de Guanajuato a la Ciudad de México e implementó el grito de los héroes que nos dieron patria y libertad. Ok. Y empezar a mencionar a los... Puntos para Don Porfirio. Así es, ¿no? Ya cuando le dediquemos su capítulo completo a Don Porfirio ya le vamos descontando puntos, pero ahorita vamos a darle uno. Sí, a Don Porfirio. No, pues es que básicamente es lo mismo que le pasó al compa del bigotito, ¿no? Otros güeyes, así como hizo cosas relativamente buenas... A Chaplin malo, ¿no? También hizo cosas de la chingada. Sí, sí. Y se recuerda pues normalmente por lo malo. Pero bueno, eso ya será después, ¿no? Ahorita estamos hablando de mi país. De la independencia, de la supuesta independencia. Entonces, aunque algunos dicen que la independencia de México es el 16 de septiembre de 1810, entonces cuando inicia, otros dicen que realmente es el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Sí. Entonces ahí concuerdan. Pero por ejemplo, historiadores como Miguel León Portillo coinciden en que el 15 de julio de 1867 es el momento esencial para la historia del país. ¿Me puedes repetir la fecha? El 15 de julio de 1867. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el primer día de la... Es el primer día de la república que derrotó al imperio. Es el día que nació el México que conocemos. Ok. Es el día que nació México. Como tal. Porque como te comenté hace rato, nosotros en México tenemos dos actas de independencia. Cuando nos liberamos de los españoles y cuando nos liberamos del imperio de Agustín de Iturbida. Éramos el imperio mexicano. Y es cuando nos convertimos en la república mexicana. Ok. Entonces, ¿qué fecha es? El 15 de julio de 1867. Y esto es dicho por Miguel León Portillo. Es uno de los historiadores que aseguran esto. O que consideran esto. Fíjate. Los invasores franceses se retiraron en 1866. Un año después, las tropas conservadoras que respaldaban al imperio fueron derrotadas. En ese momento, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado el 19 de junio de 1867. Y con ello concluyó la guerra de cinco años. El primer emperador fue Agustín de Iturbida. Y después fue cuando llegó Maximiliano de Habsburgo. Sí. A ser el emperador de México. ¿No? Ya después de esto, Benito Juárez regresa a la capital el 15 de julio de 1867. Y pronunció el discurso en el que hacía el llamado a la reconciliación. Y este fue el discurso cuando por primera vez dijo al público la frase que le daría el reconocimiento mundial. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ok. Entonces. Bueno, la paz entre comillas porque el güey fusiló a Maximiliano. Le sacó la mierda. ¿Qué Maximiliano? Y ese güey anduvo rondando por todo México. Incluso estuvo alojado en New Orleans. Ajá. Transportando el tesoro nacional. Sí. ¿No? Y Benito Juárez también fue el cabrón que buscaba aliarse con Estados Unidos. Incluso entregar parte del Istmo de Tehuantepec para crear una especie de canal de Panamá. Ajá. El canal de Panamá se iba a recorrer en el Istmo de Tehuantepec. Y era Benito Juárez el que se los iba a dar al gobierno de Estados Unidos. Es que Benito Juárez fue el que permitió la invasión del ejército de los Estados Unidos en México también. Y por otro lado, el segundo emperador de México, Maximiliano, fue el primer güey en proponer leyes para el trato digno a los indígenas trabajadores, güey. La educación a estos mismos y muchas otras cosas, güey. Realmente no hizo ni tanto mal ni muy poco bien. Digamos que el problema de Maximiliano es que venía a gobernar a un país que estaba prácticamente emergiendo, ¿no? Exactamente. Un país que estaba buscando ya no depender de nadie. Yo creo que... Venía de haberse liberado del yugo de la corona española. Sí, o sea, el güey no tiene ni puta idea de que existía México y me lo engañan, me lo mandan, le endulzan el oído y llega aquí a hacer varios cambios que sí fueron positivos para la sociedad y todo el pedo. Pero pues aquí en México se estaba gestando otro pedo y se topó con Benito Juárez que era hojaldrón también. Así es. Entonces, el hecho de que sea un emperador no quiere decir que el tipo supiera bien qué era lo que significaba para México ser un emperador. Y no quiere decir que era malo del todo. No, no, no. Era malo... Es malo porque la figura de un emperador es mala. No porque el individuo en sí fuera malo o tuviera malas intenciones en el país, ¿no? Pero pues sí, cayó en un momento en el que no le fue nada bien y le cargó el payaso al güey, ¿no? Por... A manos de este otro antihéroe llamado Benito Juárez. Benji, que no era nada. Es mi Benji era... No era nada como se pinta, ¿no? Yo creo que por aquí vamos a poner la foto original. ¿Por qué? El único registro fotográfico que existe de Benito Juárez. Ajá. Era chiquitito. Era un cabrón de un metro treinta y siete centímetros. Benito Juárez estaba del tamaño de la mesa. Sí, un pinche costal de comida para el perro. Pesa eso. Bueno, mi demás creo que pesa lo mismo. Oye, yo sí respeto un poco la figura histórica de Benito Juárez, pero era culero, güey. No se lo compartan a AMLO porque se va a emputar. No lo compararía con un costal de comida para perro. Fíjate que en los setentas a este Manuel el Loco Valdés, por eso lo censuraron, ¿no? Por hacer el chiste de Bomberito Juárez y Manguerita Masa de Juárez. Y me lo quitaron de la televisión. Fíjate. Hay que hablar de los media porque el Loco Valdés tiene varias buenas... Ahora, por otro lado, también es por esto, es esta etapa la que hace que existan títulos nobiliarios en México. ¿Sabías que hay ducados de Acapulco? Pues hasta la fecha, no te vayas tan lejos. Aquí en México tenemos a este cabrón de Moctezuma Barragán. No, 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 pero es otro pedo, es otro pedo. En la época de Maximiliano se vinieron a México varios europeos que eran el duque de Acapulco. Y así varios ducados, cuando fusilan a este güey, esos güeyes huyeron, o sea, se escaparon. Y en la actualidad, en Europa, hay muchas personas que son herederos de los duques de Acapulco, güey. ¿Sabes qué? O de los archiduos, así, o sea, un título nobiliario de varias zonas del país, pero obviamente no los tentan y obviamente no tienen ni vidas, o sea, tienen vidas normales, son los herederos. Y, por ley, si esa gente viene a México con el título nobiliario, se les prohíbe la entrada al país con un título nobiliario. Sí, aquí en México están prohibidos los títulos nobiliarios. Pero ellos, esos güeyes de intenciones tienen de venir a México y muchos de ellos, porque vi un reportaje, ni siquiera tienen la puta idea de lo que es un Acapulco, ¿me entiendes? O sea, son herederos nada más. Pero voy a hacer un paréntesis cultural. Vamos a tratar de dejarles esta semana, si es posible, un capítulo de los herederos de los lords y ladies mexicanos, pero no los de los de Lord 20 pesos. No, 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 sino... No los pinches white sigan idiotas, ¿no? No, 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 sino dónde está toda esta gente. Ajá. No, un capítulo pequeño y especial esta semana les vamos a hacer de dónde están estas personas. De todos los herederos, ¿no? Que estén ahí al pendiente. Pues ya, con eso terminamos. Con eso terminamos. Estuvo interesantísimo, güey. A mí me gustó bastante porque hay algo que me apasiona, muy ponqueto que sea, me gusta la historia de este país, pero me gusta la historia a fondo de este país, ¿no? O sea, me gusta ver a un Miguel Hidalgo con sus miles de defectos y culero como era. Me gusta ver a un Benito Juárez o Jete como era. Me gusta ver a un Maximiliano con estas dos caras, güey. ¿Cómo lo engañan para venirse a México? Y fíjate, ahorita... ¿Cómo le va en feria, no? Ahorita, 15 de septiembre, estamos hablando de la independencia. Ajá. Entonces hay mucho... Hay poco registro... Hay poco registro de lo que pasó en esa época. Ajá. Pero para noviembre viene el capítulo especial de la revolución. Y en ese sí hay muchísimo registro. Porque, bueno, en el caso de la independencia, hay realmente no muchos historiadores, porque no hay mucho registro de dónde agarrarse, ¿no? Por ahí hay incluso historiadores estadounidenses y todo el pedo que te hablan un poco, te ponen más en contexto y otras visiones que siempre es bueno. Yo recomiendo que si te interesa la historia de un país, no solo leas los historiadores de ese país. Es que básicamente en la independencia los historiadores son los que estaban escribiendo acerca de lo que estaba pasando, hace más de 200 años, eran historiadores europeos, principalmente frailes. Y muchos otros que existieron se fueron por este lado del mito histórico, güey, ¿no? ¿Cómo te diré? Emocionados por lo que estaban viviendo y fueron gran parte de los güeyes que romantizaron todo este pedo, ¿no? Es que el gran hora y da algo de la chica, porque lo estaban viviendo, ¿no? Entonces como que omiten ciertos defectos. Entonces ya después a la post sale nueva información y dices, ay, güey, entonces no era tan buena persona. Sí, porque aquí en México la CEP se funda en 1938, me parece, ¿no? Un poco antes con Álvaro Obregón se funda la CEP y es cuando empieza a surgir la historia oficial. Ya cuando se oficializan los libros de texto es en 1958, cuando ya se oficializa la historia oficial de México, pero tenemos toda una historia detrás. Sin embargo, dentro de la Revolución es donde más documentación hay. Tanto de historia, allá sí, ahí sí ya hay amados historiadores mexicanos, estadounidenses, europeos, alemanes, ya de todos lados. Entonces yo siento que se va a estar más interesante, pero ahorita estamos hablando de la independencia. Somos un país de contrastes. Somos un país de gente muy, muy mala tomada por gente muy, muy buena. Y yo creo que es lo que le da carnita a un país, ¿no? Que sus entes históricos no sean personas impolutas, güey, porque nadie lo es, ¿no? Bueno, nosotros fuimos el podcast perdido. Nosotros fuimos el podcast perdido, perdón. Para finalizar, pues celebren con su familia y no avienten cohetes porque espantan a los perritos. Y a mí. Vivo Naucalpa, pienso que son cohetes. Nos vemos la próxima semana.